¡Hola! ¿Pero cómo están, gente hermosa de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video de Minecraft P para la versión 1.18.3 Parece ser que las 3, no, no, no hace muy bien, pero bueno Como ven, en esta versión les traigo el mod de las estructuras Que bueno, espero que les guste muchísimo este mod porque está muy bello Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video Y bueno, ya saben que este mod de las estructuras Pues obviamente nos va a traer estructuras Y en sus cofrecitos, pues esta vez están un poquito chetadillos sus cofres Así que mucho ojo con eso porque se van a chetar muy fácil Si es que encuentran alguna estructura como esa Nos vamos a comer el estofado que nos va a dar visión nocturna Todos los estofados dan visión nocturna, eso sí, no lo sé Déjenmelo en los comentarios si es que, pues sí, dan visión nocturna a todos los estofados Así que bueno, vamos a seguir buscando algunas estructuras Que no se generan muy cerquita la una de la otra Pero pues sí se generan bastantes Por acá encontramos una estructura nueva Que esa estructura trae un spawn de zombies Que bueno, también más abajo si empezamos a bajar y bajar y bajar Nos encontraremos como una tipo mazmorra, más o menos así Y bueno, vamos a seguir bajando Y por acá tenemos un laberinto Que bueno, tenemos un yunkie por aquí Un afilador de piedra Tenemos por acá como que unas cárceles Tenemos telaraña, o sea Tenemos muchísimas cosas No están viendo nada, pero yo tampoco Así que bueno, en fin, la estamos igual Así que vamos a salir por acá y tenemos todavía un poquito más abajo Otro pasadizo secreto Que bueno, por acá tenemos más cositas y más cárceles Tenemos hongos champiñones, tenemos telarañas Tenemos monstruos por acá Así que también estamos un poquito abajo de tierra No está muy muy profunda esta, este spawn O este, esta estructura no está muy profunda Pero aún así se ve bastante, bastante bien Y bueno, la siguiente estructura que tenemos sería esta Que sería como que un templo de la jungla Que se ve muy bonita Nada más nos agrega pues este spawn Este spawn de zombies Y también tenemos por acá un cofrecito Que este cofrecito no está muy chetado Pero está bastante bien para abajo Pues ya no tenemos nada Como están viendo por acá Ya no hay nada Así que bueno, vamos a salir por acá Y por aquí tenemos otra estructura Esta nueva estructura también Nos agrega un cofrecito Nos agrega una mesa de arqueros Y bueno, como ven pues tenemos algunas cositas chidas Para equiparnos en un principio Y por abajo pues también tendremos Lo que se diría una mazmorra Un poquito grande como laberintos Y bueno, por acá en el bioma de hielo Tenemos esta estructura Que se ve como si fuera una mazmorra Se ve bastante bien Pero simplemente son escaleras hasta arriba Que bueno, no sé por qué están hasta acá Pero a ver, vamos a ver de qué es este spawn Hay que tener mucho cuidado Porque sí, es un spawn de vets Así que tengan mucho cuidado Porque los van a destrozar bastante fácil Así que bueno, hermosura Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben, denle like, suscríbanse y compártelo Yo se encuentro, les mando un beso, un abrazo Y si nada más que decir El día de descarga lo tendrán abajo en la descripción Para que puedan descargarlo, instalarlo Y jugar en su Minecraft P y Minecraft Bedrock Para la versión 1.18 en adelante Así que yo me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!